Hay poderes que llegan de acá, si los culados se demoran caledad y llegan ¿Y si el jefe está ahí? Pobre, se puede soltar de acá, compa No, el te pegué en todo el tuyo ¡Qué asco! ¡Y ya todos los estados ya habéis llevado el paracaídas! ¡¿Qué asco?! ¡¿Qué asco?! ¡¿Qué asco?! ¡¿Qué asco?! ¡Voy pasando cambio! ¿Vale, pa' vos, que asco? ¿Qué pasa? ¡Want, estoy en el lobby! ¡Aja, ¿a dónde, Want? ¿Están en el lobby con nosotros? ¡Ah, chucha, sí! ¡Cuidado, que os he utilizado, que os he dejado! Sí, que aprendí el trim ¡Estírate! ¡Bueno, Lili! ¡No te vayas a volar! ¡Otra vez, te vas a tener pelotos! ¡No estoy safe, por mal! ¡El trailer va a pasar una caja! ¡No te vayas a volar! ¡No te vayas a volar! ¡Vaya, duvayas a volar! ¡Buenos los coros! ¿Llegamos a la lista, Pop? Ya vamos al restaurant Caché es que yo llego primero Caché es que no me importa Caché es que no hay nadie más o no? Sí weá, abortaron Sí weá Luego lo abortaron Nooo, ¿dónde están? Abortaron, ¿qué te están diciendo? Nooo, ¿dónde están? Abortaron WTF WTF Se fueron para milta power Oh, bien maravaco Estoy respirándola aquí con pistola hasta ahora weah Oh, tengo su Glock, ¿qué pasa? Chaleco level 2 ¿Qué saben de tener? Oh no, qué culo Hay un chaleco level 2 Tengo una Glock con... Ah, chucha, voy a buscarlo Yo tiro nada Ah, se culo hace y no se puede ¿Y saben, hermanito? ¿Vos que haces con el pro, no? Tengo terribles hackeado el juego Que juega, weah ¿Quién estaba conmigo cuando yo? ¿Quién estaba conmigo cuando yo? Weah Neil, ¿te acordáis cuando yo estaba esperando un hueón con Glock? Y le sacaste como 20 litros de chocolate Y le sacaste como 20 litros de chocolate Weah, weah, como 6 balas, que culo, no se iba a morir No, pues yo le pegue a morir un No, le pegue como 3 de ellos también Ay, hombre, le tuve que pegar con el caneta que hubo un morir No, no pegue a nada, loco, me estaba pegando como en la canilla, man No entiendo. Ah, la canción del GTA V, no? Soledito. Eh, concha de sumario, me hicieron bajar esa wea, nunca lo jugué. Estaba descargándolo, po wea. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Cuando quedeis Nosotros jugamos Nosotros tenemos las mismas mansiones ya No se guen No tengo ni plata ni esa guen Estamos planchados nosotros La bonita estamos planchados Y no le podes quitar la plata a los otros guenes No, pero podes matarlos Me ha entretenido No, sin la idea Hacerle la mexicana a los guenes Si vos podías hacerle igual Que voy a robarle los muebles y todas esas guenes Estaban transportando a los culeos a drogas Se la podía ir a robar ¡Pura mexicana! Toda la concha de tu madre Vamos a matar al creador de este juego culeo Se forró Más encima del concha de tu madre Un juego culeo que ni siquiera está completo ¡Basura! ¿Ah? ¿La hice? Ah, eso está horrible Y le abrí dije Si yo no te digo lo contrario hermanito ¡Puera hermanito! ¡Ya tengo M4! ¿Quién te producto? ¡Me forré, me 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 forré La gran tirano estoy recogiendo Pues en el mal de diógen hermano Si Está bien, si ¡Una mira por hoyo! ¡Que rekin! ¡Que rekin! ¡Que rekin! ¡Que rekin! ¡Que rekin! ¿Vos casi es que ya tengo una mira por hoyo? Y no me ando luciendo ¿no? ¡Ya! 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 ¡Y punto es sumare, güey! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uy tengo 30, ¿vale? ¡Pasca, güey! ¡Si, si, si! ¡Ya lo llevamos toda la casa! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Dado el tamo a la chucha! ¡Let's go! ¡Que rekin! 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 ¡Calmame! ¡Que rekin! ¿Que de arriba? ¡Estáis bailando breaktans! ¡Lol! ¡Vas a recargar el rekin! ¡No! ¡Mira! ¡Que rekin! ¡Mira! 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 ¡Calma! ¡Calma, Calma! Mira, mira, mira Otra no, a ver eso es el delante Vamos a coger una vez que coger el juego ¡Aca los cabros! Lo mato una SKS trache Mira, mira que me regalen Yo te puedo pasar una por 8 Soy un trompa trompa Ahí la Glock Ahora está viendo mi trompito Que chucha lo ni lo es Soy un trompa Vámonos Vámonos Me voy a bajar la escencia Ahí sí Oh, yo me quiero salir y subirme Me muero si andas ahí arriba Mira, ya había un cacón Toma el suelo, tío, toma Ah, no hay un cacón, no hay un cacón La naranja de la playa La naranja de la playa Tengo un cacón Tengo un cacón Y la vida por 15 se ve peor La grande La grande dos pisos ¿Dónde están los Nils? Uy, conchetumare La grande dos pisos, ¿no? Sí, bueno En el segundo creo Conchetumare Me agarra por un conchetumare Si, me amplio rápido Acá está botado Bueno, bueno ¿Qué es lo que hacemos? ¡Que leo! ¡Pues no me queda! ¿Tienes que jugarán? ¡Que! Uy, viene... la hueá azul Buena, baja las monedas, baja las monedas ¡Eh, eh! Baja las monedas ¡Paja las monedas, baja las monedas, baja las monedas! ¡Paja todas las monedas! ¡Paja todas las monedas! ¡Ja ja ja ja! ¡Que es ese vos! ¡Ah, baja. ¡Paja las BASAPATIAS! ¡Ah! Los culiaos ¡Ah! ¡Dalad, almerito! ¡El de las zapatillas! ¡Ahí un buen vial! ¡Oh no, estoy! Se va a cargar la cual a la chuta ¿Qué? ¿Andy no? ¿Pero quitar? Chico, el tengo a 30 en 5 ¿Es el problema de cada uno? ¿Yo les puedo pasar 30? ¿Les puedo pasar... 30 o 40 cada uno? Ya, lo planchado Tengo una puerto rojo y la cambio por una por dos Tengo una puerto rojo y la cambio por una por dos Tengo una puerto rojo y la cambio por una por dos Yo tengo una puerto del mar No, a tres A tres Te cambio una puerto pero una por dos Puta que fruto Es la mía de marca, por favor Ah, es que meó ¡No! ¡Todo lindo! ¡Ah! ¡Caco! ¡Cuando! ¡Aaah! ¡Se estrapa la ruta! ¡Fadá! ¡Baja! ¡Baja la moneda! ¡Baja la moneda! ¡Baja arriba del cerro, meta balanza! ¡Baja la moneda! Jajaja, el otro pidiéndole las moneas, el otro disparando y el otro pide las moneas Pongo que ya quedé sin bala, ¿no? ¿Aquí hay campeón sus jugadores? ¿Se lanza de bloco? Ahí arriba, me pongo ahí arriba, ¿no? No, hermanito, pone donde queráis Jajaja Jajaja Oh, un buen fixo Quiero bala, ¿qué? ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Voy a ir a chuchar a guardar el 2! ¡Oh, ahí había un silenciador, ¿no? ¡No! ¡Bueno, claro! ¡Quiero olvidarle a su lado, porque no tengo nada! ¡Me dio aquí! ¡Mega puro cáncer esta ciudad! ¡Pero buena! ¡Pero puro cáncer! ¡Nada más te digo! ¡Hombre, puro cáncer! ¡Nadie dice nada! ¡Nos vemos! ¡Hombre! ¡Con esa hueá me voy a acostar! ¡Eso hueá no se hace, hermano! ¡No hueá, se me dolió el corazón! ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Ya! Por el este, bajando el cerro ¡Puta no tengo bala, po! ¡Puta no veo nada, eh! ¡Estoy buscando bala, hijo! ¡Ahí voy pelearme! Alguien que tome el tour y mire la colina que está aquí al 120 ¡Ya! ¡Puta no! ¡Puta no! ¡Puta no! ¡Puta no! ¡Five! ¿Van fuera de la zona? ¡Si! ¡Ah! ¡Los veo, los veo, los veo! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Los veo! No hay nada más Entra, me va Ya, entra a callarte, entra a callarte Entra a callarte Vamo 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 No toco allá, pero Por oración ahí donde digo Tienen que ser los amigos No No Estaban disparando No, no eran los amigos Uda, podríamos ir a lutear esos hueones Vámonos Cómo me tientes ir a lutear Vamo Cómo me tientes ir a lutear Cómo me tientes ir a lutear El oso ponte, a lutear el oso Cómo me tientes ir a lutear el oso Vamo en el auto lutear si va a ir a lutear el oso ¿Para qué le damos bala? Vamo en el auto lutear si tienen bala Que lo tienen este paso ¿Qué le damos bala? ¿Qué le damos bala? ¿Están en este o en el otro? ¿Qué le damos bala? ¿Qué le damos bala? Para las bala, para las balas Ya que listo, hay una AWP Valmesil, peón La ONU, el otro donde estaba? Ahora lo estás luteando, ¿qué le damos? Oscar Si Mira la nave Cuidado Ah Tengo el One ¿Dónde? Vámonos Vámonos ¿Puedo disparar? Vámonos Vámonos No, ¿dónde está el Payone? No ¿Dónde está el Payone? No, váyanse Lo van a dejar tirado el Payone Lo van a dejar tirado el Payone Se van a ir por la zona Vamos a pararlo No, ese era ¿Dónde está el Payone? ¿Dónde está el Payone? ¿Dónde está el Payone? ¿Cómo te parás ahí? ¿Dónde está el Payone? Se suba ¿Pero hubieran venido para acá en ese caso? ¿Me paraban y los mataban de acá? ¿Dónde está el Payone? Es re hueón este Es igual que había que parar a los Payones y los Payones se van yendo ¿Dónde está el Payone? Mejor que lo voy a buscar ¿Ven a actuar? Sí No Tuve ganado de tocarte Tu madre te salvaste ¿Te bajaste? ¿Lo revivieron Payone? Si ¿Dónde está ahí los 40s? Por algo le están disparando a ustedes Vámonos Chete luego Párate una venda Vámonos Vámonos Vamos a escalar a Sonic ¡No! ¡Ya! ¡Qué guay este buleado! No se sube, no se sube No se quiere subir ¡No puedo! Puta, bájense todo Y subase No se sube Subió Subió la wea Vámonos tres Vámonos tres Yo tengo más vida que ustedes, vayan nomás Ya pero sube, te gustó Te dejo en la zona y vengo en cuarto Subete oso No 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 La zona de la zona me cayó al lado, me nombré que no me vio a toco Acá hay una moto, me voy a romper la moto ¿Estás comiendo más daño que la chucha? ¿Vas a tener balas del Cisco? No, ninguna 30 balas peladas Tengo cargador ampliado Chúbate De acá De SKS Porque si es que tengo 11 así que calquilo si nos disparan los mato Lo hueco No, me fijaba en el segundo Chúbate Algo No, estoy en el segundo Chúbate Galeras Vale, es turo ¿Quién tiene bebida? Nadie, no me queda ninguna Quiero moverse a la raza en alto, que bueno Vámonos en el auto Toma, ahi tenis 60 Ah lol, pero ya yo me voy en moto Está abogado el auto, no se pueden subir 3 Entonces Vamos a ir detrás de ustedes, si bueno Más que en donde nos juntamos, bueno Ah, ahora es puro campo abierto Por ahi Está abogado el campo abierto o no? No, es agua de un cerro Ya vamos al verde Vos te fuiste por la red 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 Vos te fuiste por el medio Ah, chido, con una piedra Llevan a nosotros, disparen Ah lol Mira ahi Al frente Ah, y al frente tenemos una lomita Para tirarnos de guata Ah lol Pensé que había un huele Que de acá Que era un silenciador Me servía de caleta Puta No, era pasado, para sacar las balas Allí es Wenner, en la casa del galpón Se bajaron, en un auto 3, 4 Se bajaron al galpón Vean Meser Vean por acá, allá está bien No, no ha sido avanzando yo vine a ver si habia un casco, voy a encontrar un casco, mira mira atrás veo Gwen, atrás, atrás 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 N? N? yo no en el cerro, en el árbol del N Ese mismo No voy, murió el toque A lootearlo, cabrón Estaba apuntando a mi, bol Tenía armas buenas, yo creo Porque me demoró tanto en dispararme Alguien más que venga conmigo Vale, Neil Necesito boost si tiene, bol Fíjate esas balas donde son? Del garage, osea del galpón El galpón se bajaron entre buenas dos nubas Que tiene? La lul tiene 24 Ah la tomaste, que iría asqueroso Era mía Legalmente era mía hermano, porque me la quitaste? Dejo la carna, suena A ver si ahora tomes la carna Pero era mía, eso va Hay un compensador y una por ocho Si, si ya tome el compensador La por ocho ya tengo ya Va a tomar los kits, tiene 6 Es el reparto de los cabros Que hago? Yo tengo uno Que hago el que es nadie Ya, es listo, vamos ¿Tiene el cargador ampliado de chica ese? Ah, si Si Sabia que tenia un arma buena, asi que me quedo apuntando carita de rato ¿Quién dispara? Ah, disparan de aca del galpón Bueno bon, llego Carl ¿Este bon que tiene? Es un compensador de SR No sirve con A pero... Yo lo quiero No sirve con A pero... 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 Es que estaba al azorado Si Vamos a Pandelos y decimos niño pasto, no? Niño trigo Ya ¿Cómo trae el compensador? Niño trigo Toma No sirve ni la guaya del cargador O bueno Ahí va, aquí está Aló, en la translates con cinturón Ayes bueno, el compensador es mío Tengo uno solo No, le voy a dejar 3 botas Yo necesito boost No tengo más boosts, tenía dos analgésicos ese buen Me quedo una pura bebida Tengo dos bebidas no me Tengo un analgésico no más porque me lo tiró recién el otro Yo quiero un kit Tengo uno nomás Yo te paso uno A ver los que he tirado ¿Dónde están estos hueones campeando, buen? Escazas culiao Subamos al cerro, buen, por esta orilla Vamos al cerro No ve a nadie corriendo por este lado Esa es luta a nuestra izquierda Deja esa huea ahí, ¿no? Si, 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 pero por si acaso Si, 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 pero por si acaso A ver, estoy diciendo por si los hueones van para allá Le vas a correr, ¿no? El otro se paró, yo me paro Ahí arriba hay un buen, dos, tres ¿A dónde? ¿En el cerro? Ah, si, si, si No, son de poquito, son tres No los veo, no los veo, no los veo Todo ya disparó Ya disparo de nuevo, nos tateamos Correnos acá, bro Cálmate, trasher, culiao Le pegue yo A ver, yo le pegue yo, lo he rematado Ey, guana izquierda, guana en el 150 Cuidado con los de las casas De raciono hace falta Los de las casas, no ven terrible, algo real ¡Está en el trache! ¡Está bien! Tenlo atrás, man. 37 ¿Habías gioco a dos traches? Colocionan a su equipo ¿Están del otro lado al norte? Están disparando, hombre Chúcha ¡De la casa! ¡De la casa! ¡De la casa! ¡De la casa! Me están disparando abajo ¿De la casa estoy seguro? Sí, 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 la grande ¡Cúbrete, Bayane! ¡Son tres! ¡Cúbrete, Bayane! ¡Cúbrete, weón! Tengo un buen Alfred, te lo hice mierda, weón Si hay otro más, hay uno más abajo, weón Están disparando, weón Están disparando, weón Están disparando de todos lados Va el que va a avanzar por la loma, weón Darle gara a los weón en las casas ¡Oh, está bailando fuerte, cabrón! ¡No, puta! Está a la derecha todavía, weón Me pide al de la derecha Ah, bueno Están bajando Por la derecha A ver si no voy a aparecer mucho, weón No llego a la zona Ok, sigo Ah, malo, culiao Ya, cabrón, son disparos nuevos, ya, weón No rentaron las casas, no rentaron Tenías que ir a las casas, weón Tenías que ir a las casas, weón Dale, conmigo la vendí otra canción, weón Ah, después la tocá ahí arriba la micro, conchito mare Voy a acercarme a la policía Voy a tocar la mixta de los juegos, weón Oye, weón No, yo ¿Qué pasó? ¿No subieron el... El... El capítulo de Río Martí el domingo? No, pues sí, hoy día este... este... Este domingo lo suben O sea... este domingo lo... ¿Cómo? Se saltaron una semana Ah... ¿Van a subir todas estas semanas? ¿O uno? Uno puro... La hueá Con el pico Hasta el jate, weón 6 7 2 4 7 4 7 7 9 10 8 9 Puta, ganamos una y yo no estaba, hace justo me estaban reviviendo en la última partida y se me cortó la luz. Buena. Eh, con esta tipo, weón. Ahí está. Chau. ¿Está en el NNA o con los monos nomás? A ver que jugar con simios culeados. Está fuerte la tele culeada. Si, porque me Utilizo la вечlesia de Taiji. No hayавайos. Sí, no hay 2015 centro de miengiasis. De repente la meñaunya fiel, mandirit жить bien. Pod Survía de la Casa... …que ve y la vida que me haceили. Él en unexpectedestar leirio a que tenía nunca más las etarias, ahí que ethanol hay mas asistente a el momento de la behalf de cocina. Fin de orden, Panda, 마 mant μια. Todas las semanas jueguen. ¡Gracias! 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 ¡Vamos por favor! ¡Ah ya! ¡Estaba arreglando el agua del stream! ¡Eh! ¡Ya! ¡Dónde se fue! ¡Oh! 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 ¡Qué mierda! Están meando a hacer pero bueno ¡Muy buena! ¡Qué mierda! Sí ¡Qué buena! Ya se ha arreglado Ya se ha arreglado Miren como a 10 simigas para acá ... 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 China, güey, ¿no? China? Vamos nomás, güey, ¿no? No, no, güey no me quedo en cilar, güey. Música cero esto es que me cae mal los cuanes, a un hombre placa nos matan estos cuanes Me quedo por acá arriba Opa, arroyo, colegio Si Si, bien Puta la buena con tu frega, soy chilea tuya lenta ¿Cuánto vuelve? ¿Cuánto vuelve? ¿Cuánto vuelve? Cabe pa'l lado el teatro, güey, pa' que caigamos juntos No caigáis ahí al tiro, porque no te tirían pica Pero es que así yo con el paracaídas, va a caer al hoyo directo No, si ya está a perder una arroyadita echándole pimentón a la güey, pues no, güey, conmigo, güey, tira Luchaste el pimentón o no, güey, pues A matrar, güey Bueno, cayeron 25, güey, aquí al lado mío Chau, nos vemos, claro Hola Ay, güey, puta No, gatita, no quiero Uy, malo culiao Puta madre No 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 Matalo, güey Casi Esculio percibiendo Puta, la güey me mata a mí, no es otro güey, parece que eran amigos Ay Que me prometieron Que nunca estaba Que quedaron como viste cuál era el techo Y día abajo Qué más lindo Qué más lindo Puta madre ¿Por qué estás vestido como noob? ¿Por qué estás vestido como noob? ¿Ah? ¿Por qué estás vestido como noob? No sé Ok ¿Por qué? Him ¿Por qué? Ah , me Cástrofe Quieres tocar y cantar Se me ha raro de lengua y los dedos No te da la cabeza No, no me da la cabeza Es la raja matada con el casting mira Es como moja Es la vuelta que hay que tener que pegarla Si Vamos a la base luego A ver si nos sale un platanín ¿A la hueá grande? No, 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 donde vayamos siempre no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Ahí está la técnica Siempre se tiran antes No, no, no ¿De acuerdo? ¿De ahí los musiles de loot? No, no sé, nos quedamos tirados ahí Que hueá, ah, yo pensé que no venía nadie Como 500 hueones para acá Si, pero donde venimos nosotros no nos vienen Bueno, vamos a ver si caché Si, no, el... Puta, nunca pillo arma hueón, por la concha de tu madre Ah, no, cuida Déjame quitarle la M16 Que hueá, no cayó nadie más para acá para atrás, cierto? Vámonos los hueones grandes, mon Veo que los hueones se maten solos Los otros ya están aquí, así afuera, mon Van, va, 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 va Nada, wey Artificiales, mon, no estoy seguro Que nunca se está seguro esta parte, mon Quiero andar así a los locos Dan vuelta locos los chunchos, juleados Tip, mon Que guay, pura ropa, mon Que guay, pura ropa, mon Cierpo, mon, hay un culeo ahí al fondo Lo vi Tengo otro cerca Chucho, no tengo como dar la vuelta, mon ¡Cierpo, no tengo nada ese, no hay un culeo! ¡Cierpo, no hay nada! ¡Cierpo, sí! ¡Cierpo, no hay nada! ¡Cierpo! ¡Cierpo, sí! Por favor, los hueones, tienen que verlas Están por la torre, vamos a buscarle esas hueones Están por aquí... En la torre de control No hay nuscas como por aquí igual Quesito un casco guan Vigila esos guanas que no es la apagada por ninguna parte Se tomaron hay ningun casco guan No me sirve el espacio wey Cambialo a un boton del mouse po wey Eso cuando quiere la wey Ahí estamos bien Ahí está, ahí está ¿Qué haces? ¿Qué haces? Imagina wey Está el otro ¿Dónde? Ahí está Buena ¿Qué tiene? Casco nivel 2, Mochila nivel 3, Vector El otro que tiene Casco 3 Bala 5, 56 Hay una M4 ahí Ahí no tenían ni una guarda Que va a crucer Wey al lado de la casa, cuidado Otra Vector aquí, sin balas Armas largas tenis No, no M4 no ¿Balas no tenis? Ahí tenis 60 ¿La querís? ¿Qué? ¿La guarda 4? No, no, no Tengo una guarda 8 wey Yo dejé un casco, un... Casco nivel 2 allá al lado del weyón ese que matamos recién Me parece que están agribillando estos weyones Que igual les pasa Agua tan juleado No salta por aquí Un salta por aquí Bueno weyón Hago un mate si en la guia de donde salen los misiles ah lol ya vamos a lutearlo ese guan tiene que haberle estado dando cargo a otros guanes cuando veo alak tuve que pegarle 3 balas le pegue 4 y dije pues que chucha no puede ir y despues murio al rato cuando se escondio dale esta adentro guan esculeo como chucha que guaa se cayo uu esto es la zona roja mira puerto rojo mira por 4 mochila 2 y todas las putas te llevaste la ump concha de tu madre ya pico vamonos esta de aqui al parecer sale el busto bueno uu me estamos en alguna guaa ahora estoy explotado no explotamos nada bueno quiero matar a ese guan del sks no se donde esta cuidado que a la derecha osea a la izquierda tenemos gente no se donde ya me toman alguna casa de esa se donde esta va subiendo Nacho la guaa grande esa la guaa la guaa metálica Se me fue Ah lo veo, lo veo Se me fue Para arreglar la pasarela No, no le pegué ninguna Ya, esta noqueado El otro esta abajo en el primer piso Es muy asomado Es muy asomado No lo veo Ahí esta Va subiendo Es muy asomado Bueno, vamos a lootearlo No me quedan balas Tengo 25 de carga Aquí me voy a tirar al medio del campo Puede que tengan esos sean los buenos del SKS Si Que asco nivel 3 aquí En ellos Tiene la de seguridad Vale Esta complicado pegar con la M16 La mira por allá bueno No es como la K o la SCAR O la M4 La M16 la encuentro fácil Si Si pero esta complicado pegar con esa huella bueno Buenas, gracias Puebate yo Un CAR Si Aquí hay otro casco nivel 3 Voy a cambiar la M16 por una SCAR Chaleco Vamos a una sartén gratis Hay balas de SKS Osea hay una SKS Otra mira por el choque Mas balas de SCAR Este chaleco que la tengo Ya, vamonos No se que esta cual le faltaba por lootear a los buenos Esta looteado ¿Esto de SKS? ¿Como? ¿De SKS? No, no, no tomes Tengo balas de SKS bueno No muchas pero tengo Nada Nada Como 15 cajas culi aquí Casco nivel 2 Vale 2 me pego Mochila nivel 2 Nada Vamonos Hay que borrar pa'l otro lado No No montasio Si no Si no me tiro ya me caí Oh Oh wean curate al tiro Curate al tiro Tegger Tengo kit bueno Puta wean Tampoco tengo mucho bueno Ahi tenia uno Tengo dos no Ah wean Por ir corriendo por la wean Esa que es la chucha Ya Ya Corre, corre, corre Pero estoy tomando una red bull Estoy tomando una patilla Tengo Campeamos al puente Yo debería estar campeando esto wean Sabo Oye porque te fuiste con esa mierda o no te fuiste con la M16 M4 La misma wean La misma wean Este es lo wean A ver si porque chucha viene con la S que dice Un solo Tampoco Si El polio Si Hay ¿Para tensiles ahí sobra? No, tengo Aquí voy a enar Tengo 5 más 4 es 4 Aquí hay 30 Tengo una SCAR sin bala ¿Cómo voy a irme la SCAR que esta? ¿Toma te dejo la UMP? ¿La querís? No, pues bueno, si tengo SCAR Sácale el mango Pa'l SKS o pa'l SCAR ¿Tenís balas de SCAR? Toma, te paso 60, que afuera te las dejo Salud, ya esta huea, bueno ¿Qué te falta ahora? ¿Qué te falta ahora? ¿Qué? Parche escurita de huea Ah no, no tengo, si esa huea que es por esa huea me pasa a lutear aquí, pues no tengo nada Vamos a tener que matar hueones en el puente nomás Oh, ¿Qué falta aquí el J? No Oh, muy bien ¿4 vivos? Qué chucha Dudo que haya algún hueón en el puente ahora, pues bueno Si quedan 24 igual nos faltan los hueones No hay que ir a la nave, ¿no? Perdón, pero no hay que ir a la nave Esa hueón en el puente, pero no hay que ir a la nave ¿Qué es lo que pasa? Esa hueón en el puente, ¿no? No. ¿No tenis nada de booster? No, nada. Me gustan los hueón. A los ahorita que avisé. ¿Tú tenis? Si, tengo más booster que la chucha. Pero no tengo aquí. No. 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 Si, ponte. Bueno. Sígueme. Ah, estas casas están adentro. Cubramos aquí. Están abiertas, bueno. Aquí hay vendas. Mira, punto rojo. Más vendas arriba. ¿Cuántas vendas tengo? Tengo cinco nomás. ¿Qué voy a querer, Necho? Ah, booster. Una por ahí. Toma. Aquí tenis... Me estoy bueno que estoy recargando un revolver. A bajar la cabeza. Ahí tenis dos bebidas y dos. Déjate huellar, por buen. Juega en serio alguna vez en tu puta vida. El pueblo es pegas fuerte, eh. Las hueas. Ojalá que pegas fuerte contra un AK o una M16. De frente. Vamos a esta casa. No confío en esta huella. Eh, te moviste. Estoy en la casa al lado. Estoy buscando kit, güey. No va a llegar a ninguna parte sin kit. Ahí se van a andar un jeep. Un Dacia. Ah, no. Ah, no. Aquí, aquí. Va a pasar por la calle. Uy, bueno. Pasaron toda una bomba. Bueno. Venga, jugó. ¿Cuándo se fue, no? Cuándo. Cuándo se fue, no? Cuándo se fue, no? Cuándo. Cuándo se fue, espérate. Se paró algo al lado de nosotros. Un jeep. Viene por al lado mío. Se paró. Muerto, 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 muerto. Va a buscarle los kits, güey. A ver los kits, cochinos. Cuidado. Oh, en que un minuto nos vamos a andar así pitando leche. Otro, güey, cayó fuera de la zona adentro. Están los dos fuera. Nada, güey. Me estáis güeyando. Vamos a tener... Pencretion kit. Un sorpresor de corta. Me estáis güeyando, que güeyaron. Todo el rato de hoy para los tiros no tenían nada, los güeyes. ¿Tú vos no tenían nada? Nada, güey. Tiene una chota. Y uno de los tres todos los DM-16. Pobre. A ver, ¿hablan chota por aquí o no? Vámonos. Vámonos, vámonos, bosteate. Vámonos. ¿Te gusteaste? ¿Tomaste una bebida? ¿Sabe que te instale mi asiento, güey? ¿Te guste? ¿Te tomaste una bebida? No. Sí, sí. Vamos, sal. Vámonos. 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 Espera. Tienes que ver el mapa. Vámonos. 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 A 60. ¿Ya? Vámonos. Vámonos. Que cierre esta guay y veamos donde nos muevemos. Nada sonidos ahí, güey. ¿Dónde van a? Bueno, así que... Mira esa guayaba, tenían lo güeyes miserable, güey. que bueno nos lo ultiaron que bueno nos lo ultiaron tenemos un lugar al exterior 1 piso 2 piso 3 piso 1 piso 2 piso 3 piso no veo a nadie lo mataste? ah estan estaban en un muro yo mirando arriba los techos te dije abajo po wean cuando me dijiste wean estan ahi abajo module conchetumaro que no te entiendo nada 2 drop yo ya la chuntea wean vamos 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 subete tenia una caida de bala que era terrible y origida te acuerdes si la guayas que el guayas esta mal no creo que me jodas la perra eh me dejó mejor la perra eh me dejó mejor la perra eh le dejó mejor la perra eh tenis la buena automática o no? no no te bajis no te bajis No te voy a decir, no te voy a decir, no te voy a decir No te voy a decir No te voy a decir Voy a caer Estoy esperando a las piedras No te voy a decir Yo me voy a cambiar el arma A ver donde esta ese concho Esa madre que me disparo Ahí ya viene, para el drop, en el 105 Voy corriendo por la play Ponle, bien respalazos que le trae ese 3 balazos 1 1 1 El otro Un vino de la Si pero no estaba solo Por eso estoy diciendo que puede venirte ayer El amigo estaba vivo Ya, toma exposición A ver No hay mas lomitos que nos cubran aqui Bueno Estaba bien bueno si ¿Dónde están los buenos muertos aqui? Dos kits Una energética, dos energéticas Acá un culido atrás ¿Dónde? Acá en mi... son dos En E Ahí los vi, los vi, los vi, los vi Pasaron Se van a meter a una gasa, bueno Que buenos por aquí, ¿no? Bueno, a lutear aqui cualquier kit, bueno Bala 5, 56, 7, 62 Vamos a meterse mancho Segundo piso Segundo piso La gasa que esta al 105 Que la puta madre Tengo una Ya, comodemos Rápido Antes que nos salgan los weanes del frente ¿Dónde hay que agarrar el wean? ¿Dónde esta el wean? ¿Cuál parece? Si Un balazo el culido se esconde Si ¡Au! Debe ser el amigo, pues En bola Vamos Los weanes se estan agarrando a tal lado Si los wean detras tienen silenciador, wean Por eso no quiero darle cara a los wean Y porque estan mejores cubiertos que nosotros Pero te puedes salir por la ventana el culido Que si Que sale el culido, wean No 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 El viejo culido no respondio nunca Si No 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 Oye Ve la foto Ve la foto Ve la foto Que me lo he de abajo Para que me Me quito dos segundos en la wean Me quito dos pedazos de vida Dos vendajes Por eso, pues wean Deja la wean detras, no? Aquí igual estamos pie a la wean Ya pueden haber wean igual Quedan seis weanes La casa Y probablemente cuatro weanes allá atrás Bueno, estamos mas cubiertos que la chucha aquí Mira tenemos cerros por todos lados Quieren tanto meterse a las casas Que no tenemos donde cubrirnos mas adelante Que no tenemos donde cubrirnos mas adelante Y de hecho alguien viene A ver si lo están rajando balas El bueno es la caseta al frente Espera eh Deja que lo vayan a lutear Deja que lo vayan a lutear Deja que lo vayan a lutear Están disparando del otro lado En las casas Rojas En las casas Rojas Deja allá mismo ¿Dónde está? Para la N ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si, eso bueno es que bajo Están en la Zona los culiados Si, para ahí se que va a bajar celos ¿Buenos por atrás? ¿Buenos por atrás? No Luego lo bueno es que están acá arriba No, 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 Julián Ah, que maricón ¿Motó el mismo, güey? Si, güey, si salí con nadie en la mano Güey, mate yo, güey A todos Ah, ah Sé que tu oficina fue a la estresada se acaba de visitar Pero se ha terminado el pasador ya no te previsto con el primer edificio en la isla Pero el hecho No, no, no ¿Por qué me dices eso? 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 Ponte a radio, bubón. y radio man, te falta tu cabrón chima y apuesto a radio va a ser cancelo y radio a ver yo tengo acceso al server y yo hago el stream en mi canal y soy también parte de los ATLIMS porque al final es la historia de siempre uno hace un poco de todo en esto y yo hago el stream en mi canal y 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 hace rato me mataron man topeo no carga nunca esta manu y 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 a ver te fuiste cuando yo me estaba moviendo para la mina llegué a la mina la luz de tranquilamente no escuché ningún balazo cuando se empezó a cerrar la hueá se empezaron a desesperarlo hueá hay un chip ahí no y y ya pues hueón los hueones que estaban llegando a la zona me los piteaba y quedaban 4 hueones era un grupo y un hueón solo y yo y el grupo de hueones pescaron una moto y se fueron al medio de la zona y entre el hueón que quedaba solo y yo lo agarramos a balazo a los dos y nos llamó una kill cada uno jajaja ahora tenemos un boost alguna huea así vino un bug igual un boost que era el concheto mare y ya pues hueón los hueones llegaron al medio de la zona los matamos nos llamó una kill cada uno y hueón y acomodándome hueón estaba yo detrás de un árbol y me voy a acomodar para meterme más a la zona y hueón me empieza a disparar hueón me fondeo para cachar donde estaba y hueón estaba atrás de un árbol con silenciador y ya pues tuve que tenía que salir para avanzar a la zona y hueón me empieza a disparar me empieza a disparar hay una 24 guinacho gracias dos miras por ocho adrenalina y nos vemos y no antes de la chucha ya pues la hueón empieza a disparar me tira como 10-15 balazos me pega uno y los otros todos y los pego al sartén mira el otro dos porque hay uno hueón el es 45 acuérdate que tenis hueón arriba del cerro que te subieron en buggy y hueón pero eso estoy diciendo también ahora vea viene un culiao corriendo por allá a donde no te pegue le estamos llamando de bajo estado para 30 ¿Qué? Para conche, cabare No sé, no sé, no sé Ganon Estaba atrás de la piedra, man Tuvo esculeado Está cubierto, Iván No, guay Ahora aparece... Eh... Jaste Ah Ahora aparece que el Trasher va a jugar la guay de liga, guay Ah, bueno Uy, se están metiendo al juego, los cabros No hay más guayones por detrás, no hay eso En el árbol del... Ciento cincuenta, ciento sesenta y cinco, hay otro buen Hay otro buen, es de What am I Cook successes positive political Me interesa lo guano en la piedra, guano. Ah, están muertos. Hay un guano en el 150, 165. Está de guata detrás de una loma, guano. Métete a la zona. Guano, guano corriendo por el... por el... Ponele ojo a ese guano que está en la orilla de la costa. Está al 195, no sé dónde está el amigo, guano. Están en el 195, en una piedra, guano. Guata. Está yendo para allá. Esta guano suena mucho, ¿te pasó silencio? Pásamelo, po, guano. Tíramelo aquí. Pero, guano. Guano, que te cruzáis adelante mío. Murió el hombre plátano por un... La zona. Esculio que está en la orilla. Bueno. Este mismo. No sé si, no. No sé si! No sé si. No sé si, no. Aquí viene nada. Cúbrete, 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 cúbrete. Que no están disparando a nosotros ahora. El chico al cierro no. De arriba al cerro No, yo de arriba al cerro, bueno No, bueno, de allá Muerto Anda, lootelo así, creo Tengo loot, ah no, me faltan boosts Si, tráemelo, tráeme boosts, porque me quedan dos ¿Tuvieron cerca los dos buenos juntos? Si, están uno al lado del otro Ojo que pueden llegar más por ahí Tienen, y una hueá así, culi Quiero el boost, no va, bueno ¿Solo sacaste los dos? Si, toma Pásame lo que te sabré Ya, vamos Está medio peludo el cierre, bueno, vamos Puta, no le hagas el silenciador, puta que se guan, ya pico Cargador en play lo tenis Si Está complicado el cierre, bueno Ah, que no tenemos por dónde subir Ah, pum No, no, sí Ah, me he faltado My dad No le hagas el silenciador Estás a la boda No está Segundo polio No ective Si Un nag En물 La cosa ly Voy a hacer esta ¿En la grandota o en la que está acá al lado? Esa, esa, la enfriesta a nosotros, allá Con la caseta La NW, puta, tienen Corre, 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 métete a la zona primero, después le dais cara a los wea ¿Había uno en la wea? Están en las piedras, están en las piedras, ¿lo viste? No, 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 si voy metiendo a mala zona, pues bueno Como querís que los vea Vamos a tener que compartir árboles A la izquierda a nosotros, bueno ¿En las piedras? Si, por acá ¿Hay otro árbol más allá? Bueno, tenemos el árbol que está más lejos, bueno, en caso de que yo muera Y busteate Se van a quedar de guata los anchos Cuidado por tu izquierda, cuando no están los hueones de piedra, ni en la guata Va Están en una piedra ¿En la piedra? ¿Estáis seguros lo que tengo al lado? No, abajo en esa loma hay una piedra que están tirados de guata Perdón Me están disparando del otro lado de la p자�aca Cúbrete nomás weón, júgalo tranquilo No weón no puedo verlo No he tenido mala posición De nuevo entramos al top weón, es horrible fácil la weón Que tu madre A ver Cuidate Si Cuidado Me voy a dejar reiniciar el puesto y te lo elevé Ya sé en cuando me vi de ladra No, pero es que guayabana Acá, 2-3-4 en la frente nomás No Por qué no Ayuda No quiero mandar a la pantalla de espera porque creo que deberíamos estar listos luego No 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 Acá nadie viene Pásame Chibarro Galilo ¿Cancelaron? ¿Cancelaron? Eso es mi consejo Métete la soldadura Oso Montería Unites Monterías Unité ¡Gracias! 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 ¡Marcas nueva! Puede no decir que no cuesta pero vale la pena sacar esta la junta ¡Ah! La soltadora, sí, pues Puede que van a ir más que un profesor Más que muchos profesores ¿Vale? 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 ¿Vale para buscar? ¿Vale? Dale ¿Vale? ¡Vale! 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 No vino a nadie para acá ¡N-no, no vi nadie! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te cago el Nacho entonces Si Si las vi igual ¿Vas pa allá? Si Pero me mató esta caseta de cago Voy Bueno a ver si compare Voy Va a quedar bien así ¡Qué chucho! Hay que sacarse la evidencia Vamos a subir a las casas Me hagas la encena Yo no me acuerdo Vamos a subir Vamos a subir Todo cerrado Jaste culeado, eh No le importa nada, yo a ver si te metes a tu casa, no Aca ahí le doy el dos casco Pues La cocina Bueno Es pobre, guan Tienes la puerta cerrada para que no haya evidencia, guan No, por culio pesado vamos a tirar a ser pibeo de ahí arriba de ahí arriba para acá abajo te digo una bala el n doble eh tengo otra x4 y silenciador de pistola uy lo quiero anda con sus huestinas yo culiao igual si es la misma huevanda tenia la pistola que tu nien esto donde huevanda yo boto las pistolas a donde antes tenia una pistola culiao todo tu nien que despues la bote po we oh crees que me duran mucho las pistolas en la mano es para salir del paso nomas la huevanda despues ocupan el pachero me pasa que esto todas las balas con el huevanda nos la echo un tonione y despues con la pistola tengo que matarlo ahora si que no habia matado antes el pachero se la huevanda no es ningun osea la hueva no es ningun tío no se necesita bala de aga Esa pues, faltan balas 5-5 No, 5-56 no tengo va a pasar, tengo balas de agua que dejé 50 aquí en el segundo piso ¿Cuánto les queda? Quedan 27 guanes vi barra Nosotros andamos pura looteando Ese toque ¿Cuándo se fue este haste culeado? Guancharo, guay Ya, hay que devolverse al bosque, cabrón Voy a dar una bala al otro ¿Te vuelvo así ya? Si, hay que devolverse para el bosque ¿Ese auto lo iban a ocupar? Llegamos caminando, vamos por esas casas, por donde veníamos, guay Lo tiré por el agua Mira, guay Salgo, guay Vamos a cerrar la prisión, guay Vale, sí Voy por la cerradora, porque mira Por el lado que está más angosto Por el lado que se cierra Mmm, me voy a tirar para el lado de la prisión, la guay ¿Qué pasa con esto, guay? No me ha visto a nadie, guay Bueno, vamos a llegar y vamos a morir Como siempre Ahora que me estoy fijando, guay Parece que arreglaron la guay Los cargadores extendidos Y los cargadores rápidos, guay ¿Qué? Los clientes habían puros cargadores rápidos O cargadores era rápidos O extendidos No había extendido rápido ¿Te voy a dar cuenta? Si ¿Qué es lo poco? Nunca me había fijado en esa hue ¿Qué mierda pasa aquí, guay? Que no hay nadie Deben estar escondidos los culeos La verdad que estamos en Brasil Pau, guay. Por eso ¿En serio? Ah, si ¿Qué pasa? ¡Vamos a la carpa! ¡Vamos! Hijo de la perra Mi primo, que chucha Por ahí conmigo ni pico idea quién son tus primos Mi primo no tiene nada que ver con la familia Pero vamos a la casa de tu amigo Aquí estoy cubierto Cuidado atrás ¿Dónde? 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 Si conchito madre mira que tengo un sartén Yo ni lo puedo usar Oye la partida ¿Vos me jaste? ¿Vos soy el culpable o no? Vos me vieron al suministro en S210 Cayó de la frente Yo te doy todo el visto bueno para que lo vayáis a buscar de cabeza si querís Anda jaste todo para ti Dale wanda que culo wanda Jaste anda wanda Dale wanda Si buena idea wanda Y este weón va ¿Vale el drop? Jaste culeado tiene que estar lleno de weones fondeados Ahí viene un auto weón Una moto, un auto El drop Si le están disparando Está solo Está solo El drop ¿Bajamos? Si Cada uno le pegó una bala Vamos a jugar el chero Ah va Segundo Cuidado están disparando Dejaste desde el... ahí están Muerto ¿Cuánto? ¿Cuánto eran ahí jaste? Me vieron Hay que tener el frente al 255 No decía ya está muerto Ahí por el cerro wanda El wanda del drop debería morir ahora wanda Tiene tanta caída de bar esta weón No es yo, muevete Jaste muevete tambien Métete en la zona weón Deja el drop culeado ahí no Esa weón es pa puro... Es como en casa a bobo weón ¿Qué pasa weón? Igual me ha dejado Si me falta una kill weón O bote ya está el weón Que te lleno a la bomba está al frente tuyo yo sí y le tenía partidos pasó dos gracias para acá one tiene uno pasó uno pasó el otro pero vemos no cuando curamos más ángulos sí y si nos quedan por la espalda nos pueden matar one hay que ver dónde se fueron que hay por acá atrás si los autos hay que pasar ahí están están en la boca a la gota al 150 los viste? en qué coordenadas? 150 ahí se van subiendo el cerro falta un Dacia azul one o los dos se fueron en el mismo agarran one ahí pararon el Dacia parece one al medio de la calle no ese no es el otro era rojo one ah no el mismo? no disparen hasta que lo tengamos seguro one si no nos pueden matar ahí están en el azul al S195 entremedio de una one es como viene otro one si ya 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 ahora aseguremos a one si si wean wean te reloj te reloj man no y con los otros que quedan están adentro ellos están adentro 50 segundos para avanzar avancemos de a poco esto es por la costa tambien nos fue una idea estaremos bien cubiertos de la costa mira el tiro de ese homo tu me disparan ahora es malo son dos disparandome no vi donde me dispararon las piedras de la costa hay? si guane cuantos? los veis? esta en la piedra mas cercana a nosotros 105 ese es 195 ahi esta esta con SKS donde va? arriba 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 es malo no mas agua aparece no esta aqui todavia no estan dispareando a ver agua un arbol a cabo eh Conchito, ahora están los wands acá, empezando la calle. Páralo, si podéis, haste. Estoy viendo el wands de acá. Ah, me alcanza el tiempo. Está aquí. ¿Cagaste tú, oso? Sí. Nos enfocamos en ese coche sumare de la roca. Igual me iba a matar, pues bueno. Estábamos dándole toda la espalda, así mirá que los wands de la frente. Yo creo que era wands, te invita el arra, ¿no? Dale. ¿Estáis ready, perra? Arra. Ajá. Voy. Sí. Escucha, conchito, es las 10 y media, conchito madre tengo clases. ¿Qué tienes, wands? Pues tengo clases. ¿Qué tienes, conchito madre? Si tenís clases a las 7 de la mañana, voy a acostarte a las 2, wands. ¿Qué tanto color le dais? Está llegando a las clases. Está llegando a las clases. ¿Este wands? Sí, Nacho culeado, el arra buen hecho, wey. Entra a trabajar a las 10 de la mañana y se acostaba a las 6, wey. Estoy llegando tarde, wey. Esa wands culpa tuya, wands pajero culeado. Y por eso, wey. Estar descargando este baile. ¿Qué haces? ¿Te vay? Sí. Tú tal culeado marico, vamo a ver. No? No? Ya sale del team. Escucha ya me salió el bombarde. ¿Están echando no? Dale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay lleno de vivo Siempre nos faltan avivaculares que está corriendo Se fue? El Nacho Ahí estoy, ¿verdad no está? Ehh, no Salete al equipo abajo Bójate ¿Es algo? Si Te envítenos Te envítenos Te envítenos Estamos radio Si Por Ponga el chorro de la perra ¿Los dos están en el NA? ¿Ah? Es que... Refresh Refrescar Falta mi barro Si, si Estaba huyó Ya huyó Ya huyó ¿Cómo le fue recién? Estuve a punto de ver ¿Qué lugar quedaron? Estuvimos dentro de los... De los quince, diez No, vamos a ganar po' Si Debería de ser toda una edición de Puff G ¡Qué arrapo! Bien En tu tiempo Pero siempre... Vamos a jugar po' Vamos a tener juego Vámonos Pasaste ¡Vá, Mu20! Vámonos ... ¡Pasar! ¡Vamos! ¿Prosón? ¿Oba? ¡A lo, a lo, a lo! ¡A lo, a lo, a lo, a lo! ¡A lo, a lo, a lo, a lo! ¡Ven! 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 ¡Nomás! ¡Any alguna puerta de esta aca! Delí está en culiao! ¡Qué voy a ir a darle gara con Tola. Oye… es que una de Tola... ¿Qué mierda estoy escuchando en la tele arra? ¿Qué tengo más acá? Hay dos buenos acá Voy Voy, voy, voy Tengo un daño acá, ¿lo puede Oscar? No, si es que matarlo Estoy dentro de la casa No siempre es bueno encarar Hay dos buenos, la casa estoy viendo Yo creo que hay uno más a la izquierda Toqueo uno ¿Cómo se me perdió? Hay uno atrás de la casa de bruja Si ¿Y el otro? Ahí está ¿Cómo va? Está en la caseta chica aquí En la gris Un arma, no cuesta nada No, no puedo pegar el dedo Voy para allá Hay un daño Ah, me quedan los chavalas Cuando se ha tragado No, no puedo pegar el dedo Por la espalda No hay una espalda No hay una espalda No hay una espalda No hay una espalda ¿Cuál? Está aquí abajo No lo veo, buen, tranquilo, están en la casa de brujas, uno en la casa de brujas y uno en la casa de brujas Ah, salió el WAN de aquí Bueno, pues tengo un arma o no Están campeando rígidos los WAN Están campeando Cuidado la zona Están como mierda, han construido un arma o no Miren te disparando Ya me maté a uno, o sea, está en el suelo, no sabe dónde estoy Corta el amigo No, no lo maten No, no lo maten No ¿Quién lo mató? Ven, buscame, ven, buscame, ven, buscame, vamos a matar Un, dos Un, dos Un, tres Un, dos Un, dos Un, dos Jate está al lado mío Jate No queda ni uno Lo bueno es que nos queda a tiempo Si Lo bueno es que nos queda a tiempo Si No queda ni uno 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 Gracias. 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 ¿Sí? Sí. La estoy manqueando, weá. Te vi de lejo, te vi de lejo. Estaba apuntándote weá. Tengo que ir con falda poco Jajajaja Ah, chuta ¿Lo abarra ahí, el oso? ¿Lo abarra? ¿Lo abarra? ¿Lo abarra? ¿Lo abarra? ¿Lo abarra? No, no, no. No me gusta mucho Tengo muy bien Cuidado Tu tienes miedo La mirta La mirta La mirta que A donde la llanta Esa ciudad me gusta Es mas chido Esta mi aca Vamos a ir a un tío Vamos vamos, vamos para ir con las perras, vamos, vamos Ya vamos, bájate el avión ¿A dónde? A milta po' bueno ¿Viste que tenia razón? Y no hay problema Todo sancho, pueblo mierda Ah no, 1-4 Tengo parte Tengo que lanzarlo junto Ah bueno Arranquemos la costa ¿Por qué arrancaron? Comprense cocos, marejones culeados Uh, concha tu madre Uh estoy rodeado Arran, armar, armar, armar Arran, armar, armar, armar Andate concha, tomare Voy a ir a comprobarlo Vamos Lo que se lee de un crecimiento ¿Qué es lo que me da, mi familia? ¿Qué es lo que me Apostó? ¿Qué es lo que se le llama? Lo que se le llama.